El que te diga que los 15 son la edad de oro no sabe o te miente Mi cara ha explotado y se ha llenado de acné y de granos repelentes Mi armario siempre ha hecho un desastre pero yo siempre me he visto a la moda Yo cada mañana me miro al espejo esperando el momento de gloria Soy una tabla de surf, mi pecho parece el de un niño Me pongo un poco de relleno pero siempre disimuladito No me quieren entender, pero soy adicta al ticto Es mi droga, es adictivo, yo paso horas mirando vídeos Salgo de clase con ilusión, pero esta tarde yo tengo lío Salir de fiesta se me olvidó, no tengo tiempo ni pa' los amigos Piano, canto, inglés y natación Tengo que leerme 15 libros, baile urbano, moderna y hip hop Inglés, francés y chino, mandarino, mandarino No hables bien, no hay quien te soporte, estás súper borde, era mejor cuando tenías 14 No entiendo qué te pasó, te pido que te comportes, si quieres fiesta búscate el transporte Y esa es la pubertad, se le nota, va a repetir, no enseña las notas Seguro que tiene un novio idiota, y eso es lo que las borota Soy una tabla de surf, mi pecho parece el de un niño Me pongo un poco de relleno, pero siempre disimuladito No me quieren entender, pero soy adicta al TikTok Es mi droga, es adictivo, yo paso horas mirando vídeos Karina, Karina, mis padres me pusieron la triple C Sin novio, sin móvil, sin tele Salir de casa never Yo tengo mala suerte, esto es como la carne, no me quieren Y puedes jugar parches con amigas Quiero el carnet y una moto mía ¿Qué va? Andando es más seguro, vida mía Con la abuela me mudo cualquier día Y puedes jugar parches con amigas Quiero el carnet y una moto mía ¿Qué va? Andando es más seguro, vida mía Con la abuela me mudo cualquier día Soy una tabla de surf Mi pecho parece el de un niño Me pongo un poco de relleno, pero siempre disimuladito No me quieren entender Pero soy adicta al TikTok Es mi droga, es adictivo, yo paso horas mirando vídeos